La información propalada a raíz de la filtración de un documento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el que se indica supuestamente que la eficacia de la vacuna de Sinopharm es de 33.3% en el caso de la cepa de Wuhan y de 11.5% para la cepa de Beijing, fue desmentida tajantemente por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. La jefa del gabinete fue clara al señalar que dicho documento es solo un informe preliminar de los ensayos hechos en Perú y que está incompleto. Ellos habrían presentado una información de un estudio preliminar, según lo que han dicho precisamente la persona que actualmente conduce los estudios de ensayos clínicos, porque la propia Universidad Cayetano Heredia ha informado a la población que todavía no se ha terminado, la evaluación de estos ensayos clínicos y que faltaría más del 40% de información respecto de los ensayos clínicos que se han realizado en nuestro país. Segundo, de acuerdo incluso a esta información preliminar, la vacuna habría demostrado ser eficaz en un 91% en términos de hospitalizaciones y en un 100% en términos de protección de fallecimientos. La primera ministra aclaró que la vacuna de Sinopharm que se ha aplicado en el Perú tiene una eficacia de 79,3% de acuerdo a los ensayos clínicos internacionales que sí han concluido. Cuando el Perú contrató para adquirir un millón de vacunas de Sinopharm, nosotros lo hicimos en base a una información técnica clínica que está consignada en Digemir respecto de los ensayos clínicos que se habían realizado en los Emiratos Árabes y cuya eficacia de estas vacunas arrojaba un 79,3%. Violeta Bermúdez fue clara al indicar que se pretende perjudicar el Plan de Vacunación Nacional al difundir información incompleta. Estos ataques tienen como objetivo desprestigiar la inoculación y polarizar a la población a cinco semanas de las elecciones generales. Se ha intentado vincularnos como responsables del VacunaGate. Han fracasado. Luego intentaron que entremos en una confrontación con el sector privado por una falsa compra de vacunas rusas. Fracasaron. El Ministerio de Salud aclaró también que la efectividad de la vacuna de Sinopharm es de 79,3% de acuerdo a los ensayos clínicos en Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud indicó que el ensayo clínico realizado en Perú aún no ha concluido, por lo que los resultados continúan siendo evaluados. Por último, el laboratorio Sinopharm emitió un comunicado señalando que los datos propalados sobre su vacuna que generaron polémica son incompletos, no cuentan con carácter científico y no reflejan el efecto protector de la vacuna.